Oración al Inmaculado Corazón de María Oh Inmaculado Corazón de María, nos confiamos a ti. Al pie de la cruz participaste en el dolor de Jesús con fe firme. Estamos seguros del poder de tu intercepción, de modo que, como lo hiciste en Caná de Galilea, la alegría y celebración puedan regresar después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Amor Divino, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que Jesús nos dice. Él nos enseñó a amarnos los unos a los otros como yo los he amado. Tomó nuestros sufrimientos sobre sí mismo y llevó nuestras penas para llevarnos, a través de la cruz, a la alegría de la resurrección. Pon bajo tu manto de protección a todos los que dan cuidado a los enfermos y atienden a sus necesidades, como tu Hijo nos implora que hagamos el uno por el otro. Buscamos refugio bajo tu protección, oh Santa Madre de Dios, no desprecies nuestras súplicas y líbranos de todo peligro. Oh gloriosa y bendita Virgen, amén. Gracias por escuchar nuestra oración, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a dejar las peticiones en los comentarios.